¡No lamenta! ...de Cervantes González y de la flota de José Marciaga de Yayo Marciaga le corresponde iniciar al guardián de la Bahía del acapulco panameño Camutantes Andy Samanito Camutantes en un hogar donde había la fe del hombre que reza entre humildad y pobreza un niño se dejó a mí en su lecho se le oían palabras adoloridas y demostraba enseguida en su pálido semplante que un dolor muy lacerante quería quitarle la vida ¡Apa! ¡Qué bien, San Diego! ¡Au, au! ¡Au, au! A ver, enviamos un saludo al amigo Marco Moisés directo desde Washington está con nosotros nos acompaña viendo la parte de Camutantes de Camutantes de Camutantes de Camutantes ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos Chávez! ¡Un teniente Chávez! «¡Saludos Chávez!» En un cuadro de pobreza, de nobleza y ofrendad Con toda sinceridad, me consumo de tristeza Siempre pienso en la pobreza, siempre pienso en la certeza De quien maneja el poder, que no se conduela al ver A este y otro niñito, que mitigan su apetito, viendo a los demás comer ¡Agua! Hermanazo Kevin López ¡Agua! 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 Baila hat. ¡Agua! Dimeuse... ώς! Dimeuse.... Dimeuse. 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 shareholders. Marañón, Cervantes, de su viejo. Cuentan que en el Marañón, muy cerquita de Santana, se escuchaba una campana al compás de una oración. Que hay un viejo caserón, se oía algo que gemía, y en sus envidios pedía la presencia de su madre, de sus hermanos, de su padre, porque diámetro se moría. ¡Viva! Mi portado de Carlos Lee, con la chintonía. ¡Ahí es mi tabla, mi hija, su padre! ¡Ahí es mi tabla, mi hija, su padre! ¡Ahí es mi tabla, mi hija! ¡Ahí es mi tabla, mi hija, su padre! ¡Ahí es mi tabla, mi hija, su padre! ¡Ahí es mi tabla, mi hija, su padre! Déjame sorrir, déjame sorrir, porque yo me voy a matar Déjame sorrir, déjame sorrir, eso a mí, porque yo me voy a morir. Miró a la madre y al papá, miró a la madre y al papá, del niño que mori mundo, tenía un dolor muy profundo, solo exclamaba mamá, nuestro hijo se nos da, la madre llorando dijo, me abrazando a un crucifijo, aclamaba a la infeliz, ay Dios mío, llévame a mí, deja vivir a mi hijo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos el hijo de Geño López! ¡Saludos! ¡Homitiva! ¡Gracias por ver el video! Su madre lo abandonó, estando recién nacido, y como un niño sufrido, con sus abuelos se rió. El padre que lo engendró, nunca cumplió su deber, pero así logró crecer, y al llegar al mediodía, el hambre satisfacía, viendo a los demás comerlo. ¡Gracias por ver el video! 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 Me imagino la inquietud de aquella madre sufrida Que luchaba por la vida de su más grande virtud El niño pedía salud dentro de su habitación Y en la misma sensación que vivían aquellos padres Donde el dolor de una madre no tiene compasión Donde el dolor de una madre no tiene compasión Una y dieciséis Donde el dolor de una madre no tiene compasión En la habitación entró, la ternura apenas hablaba A su mano se aferraba y sollozando salió Una pistola sacó, se oyó la detonación Y entró la muerte en acción Y el doctor le descubría una carta que decía Yo te doy mi corazón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!